Amigo, tenemos nuevas citaciones de nuevas figuras. ¡Vamos a ver! Franco Tirador, tercer piso a la izquierda. Espera, deja que le dé mi regalo de bienvenida a la tierra. ¡Ahí me voy! ¡Ya valió males! Amigos, todos recordaremos que en la Toy Fate 2020, Mega Control no trajo mucho sed relacionado con Halo Infinite. Entre ellos, el nuevo Warhawk UNSC dos en uno. El cual hará conjunto con las figuras de... Las cuales son Martichill con su nueva manura, la Maxa y tercera generación y una nueva figura de un Marine. Pero ahora hay una pregunta en duda. ¿Quiénes serán los enemigos que van a causar de problemas a nuestros héroes y su nuevo Warhawk? O parece que serán los Jackals. Si, los Jackals regresan ahora con una nueva visión en figura. Si viste la primera cinemática al comienzo del video, te darás cuenta que estos son parecidos a los que vemos en Hero 2 Aniversaries. Estos fueron diseñados de cintura para arriba. La cabeza es mucho más larga y ahora tiene más pelo y la cabeza es un poco más pequeña. Tiene detalles de pintura en los ojos, tanto como en los dientes. Como dije antes, estos fueron diseñados de cintura para arriba. Un ejemplo claro es el pecho. Es mucho más pequeño y delgado también con la pechera. Ahora estos son más parecidos y más apegados al juego. Y también los brazos son mucho más delgados que antes. A estos ya no se les va a poder poner la pieza de las sombreras. Y estos cotarán con dos amas. Un escudo y una pintadora de pijama cada uno. Sin detalle de pintura. En mi opinión, este set está más que recomendado por la buena calidad y las nuevas figuras que nos van a traer para este 2020. Por Warhol, la figura del jefe, el marine y los Jackals. Aunque se le conoce cuándo va a iniciar la introducción de este set. Por todo ese asunto del... C, de coronavirus. D, de dejen de estar chingados. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Ya se puede ver el video. No olvides de suscribirte y comentar y dejar tu like. Para ver más contenido como este. Sparta, nos vemos una ligera.